Hola amigos, soy María José Boyanes, quería mandar un saludo a todos los seguidores de telenovelas Made in Spain, quería desearos un año nuevo estupendo y nada, feliz de que nos sigáis y desde hace tanto tiempo y que espero que las siguientes trabas de esta serie y lo que ha evolucionado os diviertan tanto como a nosotros en hacerlas. Hasta siempre.